Hoy venimos a conocer el estruendo. Empieza a haber pequeños ruidos, pero como pueden ver, todavía no hay nadie. Las once y media, a las doce menos un minuto, como dicen ellos, sin subvención, sin teléfono ni fax, convocan a un montón de gente en uno de los actos más tradicionales y singulares de San Fermín. Lo vamos a conocer. Estamos con Javier Echarte, uno de los artífices del estruendo, porque aunque no tengáis subvención, aunque no tengáis teléfono ni fax, hay gente que está detrás generosamente. Soy fundador. Estás en todas, en todas. Esto es una organización desorganizada. El acto popular más masivo y multitudinario. La prueba es que el público responde siempre y hay miles y miles de espectadores en todo el recorrido. Avisamos qué día se sale y en ese momento la gente viene sola. Hemos hecho esta mañana el octavo chiqui, estruendo chiqui. Esa es la cantera futura del estruendo y se seguirá haciendo. ¡Ruido, ruido! Bueno, ya es una costumbre que hacemos y aquí estamos, sin más. Lo pasamos bien. Somos una cuadrilla que nos conocemos todos. A ver si nos vemos el siguiente año. He dejado la clausura para venir al estruendo. Sí, hoy era una cita obligada a ser un acto que no se ha promovido, salvo por esta gente tan maravillosa que no hay ayuntamiento que lo pueda promocionar porque no tiene ni vergüenza para dar subvención. Y otro año más, ya venga, a pasarlo bien. Pues te vas a sorprender, pero es el primer año que lo veo. Esta es una hora intempestiva. Porque esto es algo espontáneo. Esto es como los sanfermines, son espontáneos pese a que nos quieran imponer la imposición. Impresionante porque la gente participa de modo espontáneo, mete ruido y la fiesta es ruido. Tu hijo este año con la trompeta iba desafinando, ¿eh? Se parece al padre entonces. Esto sale del pueblo sin programa. Esto es un león de gente de toda la ciudad porque cualquiera puede venir a esto. Cualquiera. En todas, metido. ¿No tienes voz? Poco, poco. Poco puedo hablar, poco. ¿Por qué habéis venido? Humildad. ¿Humildad? Humildad. No será por la marcina que no nos dan un duro. Oye, ¿y aquí en estos vasos qué repartes? ¿Humildad también o...? Humildad. Eso lo ponemos todos nosotros porque la señora de la casa grande esta no nos da ni un duro. Porque me ha invitado el amigo. Bien, con buen ambiente. La segunda vez, Tolo. ¿Te has atrevido ya con el encierro? ¡Se han enamorado en el estruendo! Esto ha ido poliqui, poliqui, funcionando y cada vez hay más gente, la gente lo acepta más. Pues bueno, es una cosa popular que no está sujeta a nada. Entonces, pues bueno, ha ido funcionando y han ido pasando los años y sigue funcionando. Bueno, sí, bueno, ya llevamos ocho años sacando un chiqui por hacer una cosa diferente también para los chavales, que no sea todo para los mayores. ¿Chomin haciendo mucho ruido o no en el estruendo? Muchísimo, muchísimo. Llevo 25 años viniendo y vengo todos los años. ¿Y por qué la gente repite tantas veces? Es que nos gusta mucho. Mola, mola, mola mucho, mola mucho. Mola mucho, pero no me sé ni el recorrido. No, el bombo después va a un termino. Bueno, déjale. Pues hala, que termine bien el estruendo de hoy. Hombre, porque es una manifestación popular, festiva y fuera del programa, con lo cual es fantástico que la iniciativa popular, unas fiestas como las de Pamplona, pues se emponga un poquito. Además de ruido, pero ruido sano y para que todo el mundo disfrute y sea una fiesta como tiene que ser San Fermín, es compartida por todos, ¿no? Abierta y participativa. Un acto especial donde los haya, el estruendo de Iruña, sin subvención, sin teléfono, sin fax, pero con muchas ganas de, con su ruido, tocar los cojones. A la misma hora que el estruendo, pero en una calle más allá, el estruendo africano, con más ritmo y muy buen sonido, la verdad.